A todos los arquitectos de aquí porque todavía no nos han visto porque son unos ciegos Yo creo que es ahí ¡Oh! ¡Ese rito! ¡Me iba a sapear! Pero... ¡Evaldorri te jodió primero, chicos! Hola a todos y bienvenidos de vuelta a otro episodio de nuestro Let's Play de Ghost of Tsushima Mi nombre es Guayo, en el capítulo pasado avanzamos un poquitico más en la historia, ¿verdad? Todavía nos falta una misión principal más para... Creo que es un personaje más que nos falta para poder rescatar al señor... Kishimura, ¿se llama? Bueno, ya ni siquiera me acuerdo Así que hoy lo que planeo hacer, dependiendo de qué tan largo sea, es esta misión secundaria Y vamos a ver al herrero quebrado, para así ver si podemos terminar el primer acto Así que bueno, primero vamos a empezar explorando un poquitico más Porque sabes que nos encanta explorar y ver, o sea, este juego me encanta, de verdad, de verdad, todo lo que ofrece Así que yo me entretengo mucho explorando y eso les da oportunidad a ustedes de ver qué idiotes puedo hacer Que créanme, son un sinfín, lamentablemente, soy un idiota, de verdad, de verdad Este... Ah, bueno, ok, entonces... Sí, estabilización, ubicación no me dijo nada Uh, ok, este puede ser que me dé otra misióncita Para ver qué es lo que te quedes Eso, eso es todo Aricor es demasiado bueno para ser verdad, viste, Jin Demasiado bueno, bro Demasiado bueno Ok, chicos, perdón por esa pausa Me voy a desear un mensaje como que se está grabando mal Pero bueno, se veía medio bien Así que espero que no me salga después un golpe así burda de chimbo Y después me diga como que no, se grabó todo mal Porque, o sea, Marixa por Dioseli, weón Marixa por Dioseli Espero de verdad que Saino no pase Lo espero de verdad, en toda la verdad A mí por ahí, Marijo, qué blanco es este lugar, hermano Ni siquiera distingo, me está diciendo el viento que vaya Uh-oh Pero bueno, vamos a la leyenda del pana Talladori Uy, una flor, una flor Gracias por mí Unas flores Unas flores Que suena así, vos Oh-oh, eso se está quemando Prefectura de Asamo Ajá Ese es el que me da la misión Ven acá, música Y tome la misión, pues Eso es lo que intento hacer No me tienes que decir que me acerque Me estoy intentando acercar Mr. Rip ¿Y quién te necesita aquí, vos? Oh-oh Qué feo ¿Y quién te necesita aquí, te, ya? Hace siglos Otra vaina con un arquero, ¿verdad? O sea, ya hemos escuchado dos cuentas diferentes En las que son supuestamente el mejor arquero del mundo Hachiman Ok Y le lanzo una flecha Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Está lo mismo con el amor así Hachiman Se la robaron No, yo la quiero Ah, listo Y como yo voy a supuestamente defender Tsushima Me toca a mí el arma ahora, ¿verdad? La corona violeta Bueno, vámonos para allá Vámonos a buscar las florecitas moradas Ahí está La leyenda de Talladori 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 Marico, qué carajo Es el carajo, dice Marico, no Qué huevito No te veas, fastraba el paseo Coño de la madrecita Bueno, aprovechemos Me entramos para allá Venga, aquí hay un área Que no conoces Vamos, saltaba el cerro Entonces supuestamente aquí Oh, a menos que seas la prefectura Este que conseguimos Porque fíjense que está marcada como Ubicación sin descubrir Pues, supuestamente aquí hay una ubicación sin descubrir Ey, 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 ¿qué te pasa, weón? Ah, ¿dónde está la ubicación sin descubrir, weón? Es cruzando el puentecito El puentecito El marcito aquí No sé por qué te hace eso, como si fuese un tren Cuando estoy acá ¿Qué es? ¿Desafío de bambú? Sí Vente para acá, papá, que te voy a ir a cortar, bambucito Ok Toma, becerro de playa, weón Esto es un peón, marico Joda, claro que sí, papá, claro que sí ¡No! ¿Cuál era el último? ¿No era triángulo? Sí era triángulo ¡Joda! Viva Chávez, weón Jejeje ¿Desafío de bambú? Dos Dos desafíos de bambú más necesarios ¿Esto es de nosotros o esto es... De los mongoles 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 Hermano, ¿usted es bueno o es malo? Chico Chico, usted... No, tiene que ser bueno, marica Porque si no me estarían como que... Y es verdad Entonces es bueno Ok Ya listo Vieron mi imitación perfecta, ¿no? Ah, ok Si son malos O sea, que el pana ese no... Hermano 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 Marico, entonces Bien ¿Qué mentira que sus flechas se atra... No saben que esto es peo Eso es peo para este pana Ven acá Flechugo Ven acá ¿Para qué te bajaste, weón? ¿Cómo es que el otro pana no me vio? O sea, ¿alguien me puede explicar esa parte? Atrévete Atrévete ¿A qué coño le estás disparando, bro? No, vale Deja de moverte, bicho Ay, por fin, vale Por fin Ya, nadie más vio, viste Nadie más vio Porque sos un sapo Ay, ¿cómo entramos para acá? Eh, ah, por aquí, mira Ahí me puedo escurrir, viste Me escurrí Aquí, bandido Ven acá Ven acá Ven acá Porque hay bandido aquí, ¿eh? Persona rural Tenga tranquilidad Que yo... Líneo Uh Me está sacando la piedrita, yo Te dije que me estaba sacando la piedrita, viejo Me la está sacando Ah, bueno ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Caerse, coñazo ¿Ves? Aquí le estás disparando a tu viejo Al aire ¿Qué coño hay ahí arriba? Dice, mani Que no, no Y seguramente había algo Uy, marica Qué virólogo Uy, yo quiero ¿Tú quieres qué? Uy, fui te odio Encerro Ah, ¿dónde está su líder? ¿Ya eso es todo? ¿Por qué esta puerta está abierta? Esta puerta está cerrada Ah, ahí viene alguien ¿Quién viene? Hola ¿Cómo está, amiguito? Huy en la jeta Lo siento, amiguito Uy, coño Usted fue el que le había pegado En la jeta En verdad ¿Cuántas veces tú vas a atacar? ¿Pues sabes? Oh, lo siento Hermanito Lo siento Con toda la alma Vale Con toda la alma Lo siento Uh, mi leyenda crecía Vamos a mejorar la vidita ¿Ves? El viento incansable De este aumento De la terminación Máxima Uh Que eso sí es súper útil La verdad Y también me aumentó La salud Que también es súper útil Oh Ok, ok Bomba de polvora negra Bomba de humo O campana de viento Vamos a lanzar Una campana de viento Porque nos sirve Atraer a las personas ¿Ves? Nos sirve Nos sirve Atraer a las personas ¿Qué le pasó esto? Ah No Eh Pero ahí está No Tampoco podías Coger nada nuevo Aquí hay algo Uy Una cajarita Para Oh, ok, ok ¿Y qué va a traer? Oh Mira los pececitos Mira todos los pececitos ¿Será que todo Que se vean los pececitos? Yo ahora tengo O sea Májame Ahí y salieron los pececitos ¿Será que de verdad Tengo que seguirlos? Bro Tengo que seguirlos Ya, espérate Espérate Puedes pararte Por favor, Jin Es una reverencia ¿Solamente Inieron una vez Los pececitos? Sí Yo no sé Si la cagué Vale Quizás si tenía que Percibir a los pececitos Y lo ignoré Oh, no Bueno Muéstrame bien Entonces Tengo que ir ¿Qué hace? Ya, bueno Vamos ahorita Si a hacer la misión Que habíamos empezado A hacer Y nos ha dado A vueltica Como unos tontos Con unos bandidos Con unos bandiditos Vente caballo, pues Ah, no, hermano Lento Estás lento Estás lento Voy a seguir llamándote Hasta que venga Ahí está Muy bien No jodas Hasta que por fin Mal Hasta que por fin Hizo el caso ¿Ves? Hasta que por fin Hizo los casos Es una flor Es una florecita ¿Cómo agarrar? No 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 era Uh, aquí ¿Qué hay? No No, 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 no ¿Qué es? Oh No ¿Qué viene? No Porque este Oh, no Esto es territorial mongol ¿Pero qué le pasa a la Maricosito? Tranquilo No, no Yo no quiero la bomba No quiero la bomba Ah, la campana No, no ¿Para qué quiero? ¡Ay! Me lanzó ¡Le pegaste! Ay, coño 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 What? Ok ¿Qué le pasa? Este para acá a ver Cerrito Este para acá Coño Pero cuantas veces Pues atacatúa A tu bombita A tu bombita Y explota ¿No te gustó la explota? Ah, no te gustó ¿No te gustó la explota? Ok Ok Aparentemente Puedo mejorar la campana Pero vamos a ir al territorio mongol Ya que estamos aquí Vamos a liberarlo A este estrito A los mongol Mira Sí Venga acá Y pelea conmigo Esa Pelea conmigo Pero no cagales 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 ¡Este se ve tú! Ah, ¿qué te pasa? Oh, ese rito Racha Enfentamiento Después de dar un enfrentamiento Otros amigos de personas Atacarte Espera que el enemigo Que corre ese tipo Mueve la espada Y atácalo Ay, no La cagué Ay, pero coño La madrecita Vale Oh, Dios Los arqueros, weón Los odio con toda mi alma Ataquen al suyo Ataquen a los suyos Ataquen a los suyos Ven acá Marico What the fuck Yo Uy, pero Qué fastidiosos Son de verdad No te gusto ¿Cómo te esquives? Ok No te gusto ¿Cómo te esquives? Sí No te gusto ¿Dónde vino este becerro? Ya, ya va ¿Dónde vino el otro? Ah, mira el otro becerro De playa Ahí Acabo Aunque te vi No es la madre Le pegaste Ok, listo Te pegué primero Hermano No, no me quedé Sin flechas De pana Ah, dejen de atacarme Animalitos Animalitos Animales Animalitos Te lo juro Que tú hablas Una bomba pegajosa Te lo juro Te lo dije ¿Quieres una bomba pegajosa? A tú No, ¿a dónde lanzaste? ¿A dónde lanzaste? El droga era un estupio ¿A dónde lanzaste La bomba pegajosa? ¿A dónde? Pa' arriba, mijito Pa' arriba La lancé Pa' arriba ¿A qué coño Le está disparando A ese pana? Bueno Ay, no Marico, pero Tócame el Windows, hermano Tócame el Windows, viejo Me voy pa' coño Me voy pa' coño, chico Me voy pa' coño Esos son muchos Ustedes son Te acaba de decir Que son muchos Este marica me sigue atacando No, 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 no Vengan acá Ven acá Porque su arquero Es una biseria Su arquero es una rata De pana O sea Ataca cuando está Todo el mundo atacando Uy, ¿por qué no le toca? ¿Por qué no le pegas a ellos? ¿Ah? ¿Por qué? Eh... Vamos a... Ajá No, bro Dios mío No puede ser No puede ser No puede ser Deja de patearme Pero Becerro Te lo he contado, ¿viste? Voy a ir a buscarte Específicamente a ti Voy a buscarte A ti A ti ¿Voy a cambiar de arco? Ahí está, mire Tengo una fecha más larguita A ver si puedo Atacarlo tal coño Este vez se re playa Así Ay, te caíste Voy a enfrentar A torta, sí ¿Ah? ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? ¿Quién quiere coñazo? Dime si quieres coñazo Oye, no Contra este mariquita ¡Dati, tía, mi hermano! Ok Espera que le muevo la espada Y ataca lo que Toma, becerrito Ya me la pillaron la paciencia ¿Dónde va a llegar? Toma, marica Pero Es que Que pro Que pro, chicos Que pro Que pro Demasiado pro Entonces Está todo el mundo aquí Que vengo aquí Esa es coñetalo ¿Dónde está el becerrito? Ese que me sacó La piedra Otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vecerrito? ¿Dónde? Oye, 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 oye Oye, oye Ah, vaina ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esperate ¿Cómo es que hago Para cambiar? Aperate acá Y triángulos Ven acá que toda la zona Una explosióncita ¿Quiere explotar? ¿Quiere explotar? ¿Qué pasó? Te dio miedito Te dio miedito Amiguitos Te dio miedito Ay, marixita Le dio miedito Vale Ah, pero ¿Por qué tiene que ser tan ¿Por qué tenía que buscar Amiguitos? Vale Entra, pues Entra que toda es coñetada Entra que toda es coñetada ¿En alguien más? Coño, y en alguien más Por allá también Toma, becerrito ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Ah, no Lo puse a plena vista Nadie vio nada Nadie vio nada Nadie vio nada Quien vio es un mentiroso No, es líder No, es la madrecita Es líder Ojo, ojo, ojo Ah, ahí está Uno menos Uno menos Ah, ¿qué? Epa, epa Hueón Hueón sete Hueón sete ¿Qué pasa? No, a la madre Elíasito El coño ¿Qué te pasa? Bueno, pero yo me Yo lo escribí Yo lo escribí No joda Toma, toma Tu asesinato Lídercito Lídercito Todo hace tu tibagin Orito, ¿viste? Ahorita tú haces tu tibagin Deja que se termine Esta bien en cámara Lenti Verá acá Y el otro se murió No podía Tibagin, papá Joda Ojo, es que te coñete ¿Dónde está Otro porta escudo Que necesito Necesito uno más Necesito escrevantu No más Alguien me lanzó Una flechita ¿Quién me lanzó Una flecha? ¿Quién me lanzó Ah, allá abajo Míralo allá Míralo allá abajo Y lanzando flechas Como una loca Vale Y aquí le está lanzando flechas Honestamente ese pana Miren que no Yo voy a lanzar flechas Ve Uh, artefactos Oh Ok, hay muchas cosas Que recoge Eso me gusta ¿Quién está hablando? Es el bicho De la flecha ¿Eres tú bicho De la flecha? Hola bicho De la flecha ¿Cómo estás? ¿Dónde bajo? Si te cae Me cago a la risa Ah, no te caes Bueno Bueno Lo importante es competir Como que dice ¿Dónde estamos que ir? Hacia allá Hacia el se dice El viento No jodas No jodas Soy una paloma Que solamente murió Tres veces Dame mi bambu Gracias Hermano Cada vez que tú digas Algo así Tienes que decirme Coño vale Qué fastidio Siento Espero que esta grabación Salga bien chicos Porque te estoy Diciendo muchos mensajes De OBS Que dicen que El encoder Está sobrecargado Pues no está haciendo nada Es mentira No está sobrecargado Creo que está Es dramático Y ya Hay muchos dramáticos Te diré Y OBS Es uno de los dramáticos Y no sé Por qué le pasan Esas cosas Seguramente es para allá Pero vamos a seguir Esto porque nos va a llevar A algún lugar chévere Aunque Creo que estamos yendo Si no tenemos que ir De igual forma Para ver Si Estamos viendo Más o menito Si no tenemos que ir Más o menito Tirándola al menito Pero más o mierda Pues Ok Vamos a seguir Nuestras bichitas acá Y ahora muy probablemente Más a la derecha Y que ella Miramos A sentar Punta de flecha Marico Muchas vainas Aquí bro Este juego Es como Abrumante Hola amiguis ¿Cómo están? Si si Yo voy a pasar aquí Primero que ustedes Ok Porque voy a ignorarlos Completamente Porque no soy un buen samurai Soy un mar samurai Soy un marai Hermano Vamos a la contigo Ah Tengo que estar ahí En la enquinita Bueno Pero lo logro No Pero lo logro Coño que lindo Es Jim Wong De verdad ¿Y qué hacemos nosotros Con esa información? O sea Está bien Coño Chévere Y vaina Pero que hacemos Nosotros con esa información De pana De pan y todo Vamos ahí A la vaina esta Para conseguir Ya que estamos aquí Vamos a conseguir La vaina que tenemos que conseguir De una buena vez Y ya ponemos Para el norte Para el norte Para hacer la misión Anicón ¿Dónde carajos la vaina? Ok Es por Detroit Pero estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Hermano Vamos a ir al santuario Este de la punta De la flecha O punta de flecha Para la gente Quiero decir El La Huimos cuando llegamos Cuando llegaron los mongoles Mi padre dijo Que los caminos cuidarían El santuario sería un buen escondite Nos protegería Y creo que te mintió Broera Pero bueno Marix Tranquila Para adelante No solo intentamos Pero no se dio Pues La verdad Es que no sean las cosas Pues Yo Ok Esto es arco Y llevan el santuario Punta de flecha Se agrae de nariz Que cambie De bajada Tuya Por si acaso Ok Claramente Por aquí No puede ser Que suba ¿Verdad? Entonces tiene que haber otro lugar Chicos ¿Dónde será? Será aquí En este espacio Que está claramente demarcado Para que yo pase Sí Puede ser Pero no Todavía No estoy siempre Siendo seguro No me queda como muy claro A mí me florecita A mí me florecita Gracias por las florecitas Eres muy amable Que esto lo pague Dame mis suministros Dame más suministros Me meto aquí Porque eso es obvio Que aquí hice para acá Porque está en línea resta ¿Ves? Cuando está en línea resta Tú sabes que Aquí para acá ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Ay Qué bonito se ve Esto de verdad Pero Nosotros tenemos que saltar por aquí No fue una prueba ¿Verdad? Se ve burda Bonito Así con el fuego La tormenta O sea De verdad Que sí se ve burda Lo bonito De verdad De verdad Que sí Ni como si Me apreció Son mensajes Yo de verdad Espero que la grabación Salga bien De pana Me sabe que me esperé Es un sonido Ok chicos Aquí volvimos Perdón Lo que hice fue Como detener la grabación Y chequear Y o sea Tenía como su parte En la que se salta El video Así que me disculpo Por esas partecitas Pero No se veía tan mal Así que bueno Eh Solo dejaré a ustedes Que los busquen Pues y me digan Y no sé No sé Porque después veo Si es que activo Un setting Que no voy a activar O algo así Pero Por ahora parece Que se está viendo Desentivo el video Coño otra vez Se dañó esto Es pana Otro Otra Y nomás Que ir por un lugar Que se ve demasiado obvio Si lineal Y línea resta No coño La marecita Bueno Está bien pues Está bien Sea así Sea así Sea así Mijito Sea así Y como ha sido Para allá Ah por allá Claro Si 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 Una vueltica aquí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mi florecita No mi florecita Si No no Ok Me gusta Ese parkour Ves Con la Con la Con la excusa Que yo supuestamente No sabía que hacía Y toda esa pendejada Pero la verdad Es que yo Si No sabía lo que hacía Y de aquí a donde voy No para aquí Donde voy Allá no es Será por aquí Si allá abajo Y algo Que tiene que estar Por aquí Si Ok Menos mal No por favor Que me digas que le tocó Lo hacer Ok Está bien Pues A veces toca darle Flechita Y a la X Y a veces no Es como Cuando me la gana Ahí es cuando lo hago Ok Creo que hemos llegado Pero en vez de ir Como estamos Y por aquí Vamos a honrar El santuario Valorica Esta la gueta Honremoslo Que me vas a dar Que me vas a enseñar Que me vas a decir A mi por hoy Que Que estoy hablando Estás la estupidez Ese Eduardo Ruiz Se hizo de noche Marico Que tanto Estás honrando Esto La gente Hoy en día Vale Los honradores Pues Amuleto de Inari Amuleto de Camino La agricultura Aumenta Cuantos Suministros De Coraz Coño Para si quiero eso Coño El amuleto Este Estamos bien Estamos bien Con estos Están así Uh Ok Y entonces La verdad ¿Dónde tenemos que ir? El viento Me está mandando ¿Hacia allá? Sí Hacia allá Ok Uy Lleva el bambú El bambú Vamos a agarrar el bambú Aquí Puedes bajar Gracias Vamos a agarrar La florecita Que está aquí Gracias por la florecita Y entonces Vamos a bajar Ok Menos mal Que es para allá Ah Ah La cagué Sí La cagué Pero Pero Menos mal Soy yo Pues Soy yo Y Y por suerte No nos matamos O sea Mucho énfasis En por suerte Por suerte 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 Esa habilidad Que yo puse Puedo así Rolear O sea Es como En alturas prudentes Valdorri No en las que te dé la gana Pues O sea Las que te dé la gana Es como burda chimbo Que lo intentes Pues Vamos a llamar El cabrito Para el último estrecho Vamos a buscar Las flores violetas Pues No Pero ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo, bro? Es una campanita Para allá Te llamó la campana, bro Te llamó la campana Te voy a escuñetar Porque me escuñetó Tu amiguito No jodas ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Lo siento, hermano La cagaste La cagaste A mi suministro Y cuero Y todo Hay que buscar Las flores violetas Hay un verguero De flores violetas Un verguero Un verguerito De florecitas violeticas Y aquí una flor Una florcita Corre la florcita Corre la florcita Corre la florcita Corre la florcita La agarramos Ok, listo Ya Podemos terminar El capítulo aquí Porque agarramos la flor Ya, ya No se arrechen Yo tengo un humor estúpido No se me arrechen, pues Entonces Oye, Jin Eres un samurái Yo estoy seguro Que tienes más resistencia Que eso O sea, segurísimo, bro Segurísimo, segurísimo Aparte que se ve Que estás medio trotandito Así Tampoco estás como No, es un hombre Corona violeta Ok Está bien, pues Se vemos violetizo, pues Violetizo Ok Ok Y aquí, ¿qué? Se ve algo bonito Uy, ese caballo Y esa gente Esa gente Oh, esto no es bueno, bro Esto no es nada bueno De panito y todo, pues De panito Esa gente ahí Pero, ¿dónde? Vamos a investigar aquí No, imagínate Si Ah, en serio Y ahora ¿Cómo piensas esta gente Que yo soy inteligente, weón? Tiene que ser ahí, marica Tiene que ser ahí Va a saltar Ok Ok Vamos a agarrar El arquito largo No, no, no El arquito largo Con una flechita larga Amarela, esta este becerro hace Oh, marica Lo siento Yo quería enfrentarme a ti, weón ¿Qué pasó? Te rompí la postura Te rompí la posturita Rota la postura Rota la postura Rota la postura Purita, papá No, jodas, chicos Es demasiado palo místico, bro No, no quiero ¿De verdad quieres que te ayude? Ok, yo te ayudo Está bien Yo te rescato Yo te rescato, amigo Yo te rescato Bueno, pero no me pongas tanta presión a mí Que yo soy el peor No, jodas No, jodas Este es malo que yo me ocuparé de ellos Porque yo soy arrecho Está bien, pues Ocúpate de ellos Entonces, ahorita hay que seguir esta vaina Porque Entonces Yo asumo Que hay que llegar como una especie de cuevita Hay que cruzar como un río Que es otro lugar con muchas flores así violetas Eso es lo que estoy asumiendo yo De pan y todo Así que yo creo que hay que buscar Donde hay un río Para poder cruzarlo Y al cruzarlo Nos vamos a topar con una cuevita Con muchas florecitas moradas Violetas Y ya Y eso ¿Les parece? Yo creo que sí Yo creo que les parece muchísimo Muchísimo de verdad A ver ¿Qué más hay por aquí? Yo Siento que Ya deberíamos haber visto algo violeta ¿Verdad? Ahí se está creciendo el coñazo Alguien está gritando Y había una flor ahí Así que voy a agarrar la flor Vamos a agarrar la flor Gracias por la flor Eh Oh, oh Uy Oh, no Siento que estoy en otro lugar Que no debería necesariamente estar yendo Ok A menos que eso sea No sea No sea necesariamente Una Una Un río Sino que sea Coño de la madrecito Me jodiste Vale Me jodiste Vale Solo por eso Me voy a ascoñita Vale No te vas a sacar tu sufrimiento Esta vez A menos que sea un camino ¿Será que es un camino? Y estos panas ¿Quién se cree que están Patrullando? Ay, bichito Vamos a lo que patrullen Tranquilo ¿Qué están aquí? Marico ¿Qué están quemando, bro? Oh, no Oh, no ¿Qué han hecho, amigos? ¿Qué han hecho? Coño, pero qué peo Vale Qué peo Como queman todo Vale Como Me fui Me fui el área que tenía que estar Sí Tengo que buscar la ubicación Que está marcada en el mapa ¿Por qué tiene que ser tan complejo esto? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Debería tener como Una vaina como que dice El duro irte aquí y para allá Y Valdorris entiende Y va Marico, qué bonita se ve la luna De panito y todo De pana y todo O sea, los panes y todo Valdorris Ah, morado Morado, morado Allí morado Claro, de callo Porque tú te cansas muy rápido, bro De pana te cansas muy rápido Eres una esgracia Ay, aquí está el rito No me conozco, no había caído Eres una esgracia Para los samuráis, Marix De pana eres una esgracia Para los samuráis Bueno Hay mucho violeta Por todos lados Pero aquí más violeta Y es cada vez más violeta Así que No, osito Déjame en paz Déjame en paz, por favor Gracias Gracias, muy amable Sí, tiene que ser por aquí Porque está todo morado No hay una manera de hacer como Ay, ahí está Ahí está el pueblito Que salía ahí en la broma A ver Inteligente, bro Aquí hay una cueva Y aquí estamos en la cueva Vale Sí, la cueva, bro Eso es lo que hay Esa es la cueva Donde nos arrastramos ¿Te acuerdas? Que lo vimos en la imagen Reposo de Tadayori Uuuu Yo hay que talladori Tadayori Al origen De verdad que La dislexia Se está pegando grave, bro Grave, grave, grave Uuuu Ahí hay gente muerta, hermano Y quién los mató Coño, caminando No, otro mapita De verdad Bueno, ¿sí dónde voy, pues? Seguramente por aquí Ah, ok, güey Es que me está diciendo Que yo vi un mapa Ok Aquí solamente hay otro mapa Porque si no No tienes que ir para acá Ya va, ya va, ya va Mira lo que es aquí ¿Y qué viene? Marico, mira qué bonito Se puso todo moradito Qué lindo, bro Bueno, no sé si en brazo Fue lo que pasó Por hacer la reverencia Ya va, ya va Yo sé que Bueno, pero primero Vamos a ver qué hay en la casa Si hay algo bueno Mira, hay un cofrecito ¿Ves? Bueno, más de este parón No es como el inquirino Lo patea Marico, 21 suministro Hermano O sea Cabilla, bro Marico, más de 21 Wow Ok No es por nada Pero esta casa Calidad Why you approve Pero quién lo está encendiendo Vale ¿Quién me está encendiendo esto? Ok Ok Interesante ¿Y aquí? Ok ¿Qué te pasa? Epa, epa, epa Tranquila, tranquila ¿Qué te pasa? ¿Te parece burda yuna? No que estás en ayunas Sino que te parece burda yuna Enfréntate en un duelo De reposo De esta ya Tata yori Tata yori Tata yori Aplendabla Tata yori Tata yori Tata yori Tata yori Marico De verdad Me da risa Porque lo ponen todo dramático El van a dar la espada Va a ser Y ya Hazlo, hazlo, hazlo ¿Qué va? Uy, no es la madre Todavía no tengo el timing Vale ¿Cómo me sé el nombre de ella? Uy, la madre ¿Por qué no te cubriste, estúpido? ¿Por qué no me sé el nombre de ella? No es la madre, pero Que tranquila, vale O sea, ¿no te gustó? ¿Cómo te coñetea? ¿No te gustó? No, dime, dime Si no te gustó Me dice A mí no me estés guardando la espada No me estés guardando la espada Te dije que no me estés guardando la espada Ya toda la sangre está Que está, vale ¿Qué eres coñazo? Toma, pero ¿qué pasó? Oh Escoñetada, papá Escoñetada No soy un carroñero mugroso Soy un samuraisito para ti, oye Oh Escoñetada, papá Ah, ya me crees Ya me crees Ya me crees Ya me crees Ya sabe tu nombre Ya sabe tu nombre No, estoy vivo Coñazo, me escoñeca, estáis aquí Chica Chica Ok O sea, ¿tú no sabes hasta la mura de tu tío? O bueno, de tu ascendencia Coño Yo necesito puntería de pana Si tú lo dices, ¿no? Vale, y cuesta demasiado lejos 1.6 kilómetros No, tenemos que poder fast-travalia, ¿verdad? Creo que no podemos fast-travalia Bueno, pero podemos fast-travalia Acá Espera que nos proyectamos relativamente cerca De la misión principal Pero creo que no nos da chance esta vez Porque se está extendiendo mucho, ¿no? Creo que sí Bueno, vamos a mejorar esta vaina Total Sí Más flecha Sí Vamos a comprar acá esta de más flecha, ok Está dando La campana Sí Ale, ale, que tenemos la bichita Ale, que tenemos la bichita, ok Ajá, si no tenemos que ir ¿1.2 kilómetros? ¿Todavía estoy a 1.2 kilómetros? Nah, güey, nah, güey No, qué lejos, hermano Vámonos, para adelante, ven Vamos a hablar con esta jea mientras tanto ¿Qué ha pasado, Penol? ¿Tiene algo para mí? Mentira, no hay nadie furioso ahí Uh-oh Bueno, vale, pero tú te sabes todo, ¿no? Tú te sabes todo, ¿no? Tú te sabes todo, pana Tú te sabes todo lo que Todo lo que te diseña Tú sabes, tiene una respuesta, ¿no? No joda Bueno Vente, caballito, por favor Que tenemos mucho espacio Que recorrer Por delante de nosotros, ¿yo? Así es Vamos a aprovechar Y mira, pero mira Qué bonita las praeras de Kishi, vale Qué bonita las praeras de Kishi O sea, si no hubiese sido ese Amardecer Amanecer Atardecer No sé en qué estamos Con ese humito, marico Sería espectacular No es por nada Pero se ve súper bonito este juego, ¿verdad? O sea, bro De pana Se ve súper bonito De pana De pana ¡Tómate, hijo coñete! Me recordé con día que maté a la mamá de Bambi Ay, coño, la madre ¿Te imaginas? Y hay otro Bambi Y hay otra historia Ay, Dios mío ¿Será que por cada Bambi que yo mato Viene una historia esta? ¿Se creó un universo paralelo con esto? ¡Wow! No, demasiado profundo Esos pensamientos que a veces tiene Valdorrije Demasiado profundo, bro Demasiado profundo ¿A algunos de ustedes les gusta esto? Uy, esto tiene un territorio mongol ¿Será que lo jodemos? ¿Cuánto está de jodelo? ¿Les gusta ver todo? ¿O quieren que yo haga que si alguna de mis opciones secundarias Por mi cuenta? Y así no... Este... ¿No invertimos tanto tiempo en estas cosas? ¿O no les molesta ver esto? Yo porque me gusta muchísimo Este... De verdad Cómo hacer al máximo lo que puedo hacer en un cuerpo De verdad De verdad Me gusta Me entretiene demasiado ¿Ves? A todos los arquitectos aquí Porque todavía no nos han visto Porque son unos ciegos Coño, yo creo que es ahí ¡Oh! El cerrito Mi va a zapiar Pero... Valdorri te jodió primero, chico Valdorri te jodió ¿Hay alguien aquí cerca, no? ¿Quién está aquí cerca? Se escuchaba clarito ¡Escuchaba! Bueno Ahí había algo ¡Ay, coño, la madre! Había aquí flechas, Juan Perfecto ¿Quién me está viendo? Oh, no ¡Aquí, pish! No suena a burda, raro ¡Aquí, pish! Ahí está, ahí está Dale que lo vamos a escoger ¡Ay, no! Marica, me asustaste, ¿yo? Pero tú estás ahí descansandito tranquilo Yo te voy a asesinar Por estar descansandito tranquilo Aquí no se descansa tranquilo Vente, aquí se descansa mal Aquí se descansa mal, hermano Se descansa mal ¡Uh! Recupera el hierro ¡Uh! Mata a un amigo Mientras examina una campana ¡What the fuck! ¿Qué cosa tan específica? Hola, amigo ¿Estás examinando una campana? Pues te voy a matar ¿Qué es eso? O sea ¿Te parece sensato? A mí no me parece sensato, la verdad ¿Dónde está el líder de esta vaina? Quema el campamento de leñadores Ok ¿Dónde está el general? Bueno, pero Ah, ¿de dónde más hay esta vaina robada? Tiene que haber más gente por aquí, ¿no? Ahí hay algo Creo que ahí hasta Unos estandartes ¿De cómo se llama el lugar? De Sashi Mono De los monos de Sashi Ok, 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 ok Ay, pero de pana me gustan estas cosas Gracias por el estandarte Amentame toda la vaina esta, por favor ¡No, no, no te escurra! Maricu, eres un estupio Eres un estupio ¡Escúrate de vuelta! Ok, ok, ok Estupio de pana, bro De verdad, ¿qué estupio, bro? Ah, bish, bish ¿Qué coño es bish, bish? ¿Quién me vio, bro? Supuestamente, ¿quién me vio? No, toquense el Windows, hermano A mí no me vio nadie, bro Ah, mientras examinen la campana Que yo lanzo ¿Qué carajo hice, huevón? ¿Qué coño hice? ¿Cómo es que yo Uso la campana? No, no, no viste nada ¡Uy, no, de la madre! ¡Si me dio! ¡Idiota! Ataca normal, por favor Bueno, gracias, ¿eh? Me hizo caso, por lo menos Yolé, becerro Yolé, yolé Papito mi rey, yolé Ay, no, el tránsito del mundo, ¿verdad? ¡Conchale! ¡Conchale, conchale, conchale! ¡Nuele la madre! Le pasó por al lado, huevón Ok, ahí está Ahí está ¿Qué pasó, mano? ¿Te gustó? Me va diciendo, hermano Ahí, metal ¿Dónde está? ¿Dónde está la idiotica? ¿Dónde está la idiotica? Ahí está la idiotica Ven a ver Vamos a coñetar la idiotica Porque si la idiotica Me saca la piedrita Ven acá Vale, yo estoy Yo estoy arrechando Todo el mundo aquí, huevón ¡Chique! Todo el mundo Tengo el estandarte Ahí está ¡Solari 3! ¡Ah, no jodas, jodido! ¿Cómo se va a tumbarlo, huevón? ¡Ah, maripón, hermano! ¿Qué le pasa a esta gente, huevón? Quedense ahí Quedense ahí Escoñetense Upsi-daisy Upsi-daisy Ok ¡Ay, me queme! ¡Muy, no, madruchita! Marica, no sé cómo no morir O sea, el pan no sé cómo no morir Me estoy curando, me estoy curando No puedo atacar ¿Qué se está curando, oyeron? ¡Ay, marica! Ok, marico ¿Dónde es puñito? Ok, ya va Síganme todo Síganme los buenos Síganme los buenos Tranquilo, síganme, síganme Síganme ahí, tranquilo Síganme ahí, tranquilo Hola, amiguito Síganme, síganme Síganme tranquilo, síganme Hazme un lugar más justo para pelear Eso es, eso es Así me gusta Así me gusta ¡Ja, ja, ja! ¿A alguien lo maté? ¡Ay, marica! ¡Qué lecho, huevón! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! En la agenda ¡Uy, uy, uy! Ya va, ya va Acérquense, acérquense, acérquense ¡Ja, ja, ja! ¡Va a flotar! Ay, coño, floteó también ¿Para qué lo mataría? ¿Para qué lo mataría? ¡Wow, wow, wow! ¡What the hell! ¡What the hell! ¡What the hell! Pasa de cerro, ¿eh? Ok, este... Pero tenemos Kunai Marico, son demasiados De panito y todo, pues Ok, ok La de mi Kunai de vuelta, eso es Ok, ok ¡Ah, eso lo que nos tenemos que hacer! ¡Esto está como es que hacer! Ok, ajá Ok, ok ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que estamos bien, estamos bien, estamos bien! Todavía no hemos matado al líder, marica ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Bichito esta? ¿Qué le pasa a Bichito este? Ah, vamos, vamos, vamos Si no, si no, si no Nos calmamos Te dije que nos calmaramos Pero no me paraste bola Te dije que nos calmaramos Pero no Tuviste que se te erró ¿Tú también? ¿Estás pasando este hermano? ¡Oh! El bichito lanza flecha También conocido como el arquero ¡No! ¡Tanos ahí, descuñeta, y todos los dos Porzamos, te toncito, pues Ajá A buscar a la gente ahí que me está jodiendo la paciencia Busca, ¿qué más falta? Entonces Estandarte de Sashima Ok, falta todavía el estandarte de Sashima ¿Qué para tener un suministro? ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué tal, oye, oye, oye ¿Qué te pasa, líder? ¿Qué te pasa? Vamos a decir, nos calmamos, oíste ¡Oye, coño! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! Un gordito y un líder es mucho O sea, un gordito y un líder es mucho De pana Vale, que no le hizo nada ¡Ven acá, lídercito! Ahí está ¡Ve, desconecteite, te fue desconecteite, papá! ¡Uy, marica! En la jeta En la jeta, papá En la jeta, 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 jeta ¡Dáme lo que has tumbado, pues! ¡Coye, güey! ¡Vive! ¿Qué pasa, ah? Ah, ¿qué pasa, qué pasa? No, no, pero cuéntame, cuéntame más ¿Qué pasa? No, tú estás que te escoñete, ¿eh? Ah, me vas diciendo Si no tú estás que te escoñete, ¿eh? Falta la estandarte de Sashimono Todavía no sé cómo es que lanzo una campana Solamente es desde el caballo ¿Qué puede lanzar la campana? ¿Dónde ha jugado más todavía esta vaina? ¿Dónde está? Estará aquí ¡Qué carajo! Estaba durmiendo, marica Ok No, 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 claro, claro Eh... Bro, juego Ah, no, este va a estar Está glitcheado, bro Menos mal no era el líder, viejo Menos mal no era el líder Ya Eh... Con tu permiso, agarrá a cero, ¿oíste? Gracias, bro Eres muy amable Eh... ¿Dónde está el estandarte, bro? ¿Va? No, pues es que haya más gente No te lo creo No te lo creo, para que falte más gente ¿Llámate a su líder, viejo? ¿Qué más quieren? No, esta gente para que quiere morir Como Dios manda, bro De verdad, ahora lo quieren hacer Uh... Esto es un gran cofre ¿Qué hay? Dos flechas pesadas Y ya eso Dos flechas pesadas Y seis flechas, ok Y tres kunai, ok Y... ¿Algo más? Y dos flechas, ok Eh... Y 22 suministro, ok Eso me gusta Eso me gusta Que tenga más Tenemos pegajosa Siete suministro Hola Hola Ok, entonces ¿Dónde está la vaina? ¡Uy, coño de la madrecita! Viniste para acá Para arrichame Para eso viniste Para arrichame Ah, qué rabia Ah, ahí está Ahí está Ahí está Estamos para allá Busca Al estandarte Una sola vez ¡Uy, coño de la madrecita! ¡Uy, coño de la madrecita! ¡Uy, coño de la madrecita! ¿Dónde está la reserva de pólvora? Ah, ¿por qué no me puedo decir ¿Dónde está la reserva de pólvora? Ok Vamos a ver si está por acá Hermanito ¿Dónde está su reserva? Hermano ¿Alguien me puede decir ¿Dónde está su reserva? Quiero quemarla, bro Quiero quemar su reserva ¿Me dejan quemarla, por favor? Pero me tienen que decir ¿Cuál es? Porque yo para no me acuerdo O sea, tampoco creo Me lo hayan dicho honestamente Pero Uy, otra cajita grande O sea, es bueno Ese es bueno Las cajitas grandes Las cajitas grandes son lo máximo Ok, entonces Suministro más Buena, vale No me quiero escurrir por ahí Quiero ver Dónde quema esta vaina Vale ¿Dónde vamos? Ah, allá Ok, allá 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 se quema Vamos a Vamos a quema la vaina Vamos Vamos Sí Wow, wow, estoy volando Wow, wow, wow ¿Vieron eso? Ustedes no hicieron eso Ni de vaina Ni de vaina Ni hicieron eso, marico Ustedes no saben volar, viejo Solamente yo Y el pana Jim Que sabemos cómo volar Bro Eh, ajá Estamos a encenderlo Y que se venga a la mierda Ja, 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 ja Se incendió, bichito Se incendió Oh, oh Oh, oh ¿Qué coña hace, hermano? ¿Qué coña hace? Ah, ale chico Lance, lance La, 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 la Torchito Ope Como es marico Carga Quema la campamento de lañadores Listo, papá ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No me va diciendo Yo no dije miedo Wow Me encanta Ok Ahora vayamos a completar la misión Porque este capítulo Se va a extender, bichines Hoy estoy en punto de técnicas No hay técnicas disponibles No me interesa De verdad, de verdad No me interesa Uh, dos de oro Buena ¿Qué te pasa, juego? Vamos, o sea Vamos, vamos, vamos Ok Vamos a terminar la misión Que estamos pendientes ahorita ¿Hacia dónde hay? Mierda, marico Ok Verga, está lejos, weón Bueno, no, vamos para allá No, vamos para allá Para terminar la misióncita ¿No? Que terminamos la misióncita Y dejamos el capítulo hasta acá Para que no digan Que es que no Que él empieza a hacer mucha vaina Sí, Aldo Rey empezó una misión Y después se dio el lujo De darse a pasear Y todas esas vainas Porque Porque se puede, ¿sabes? ¿Sabes, Bolívar? ¿Sabes que se puede? Se puede Ese coño es que hacerlo, ¿sabes? A veces uno tiene que pasear Y explorar Y por eso uno mismo Con los asesinos de Mongoles Y todas esas cosas, ¿sabes? Este No, no Ustedes no vieron nada No vieron nada Listo, no vieron nada, bro No vieron nada No vieron nada De verdad no vieron nada O sea, tonto ustedes pensando Que vieron al pobre Jin De pana, de pana Muy tonto que pensé en eso En toda honestidad Dac De las Dax Ok, mal Eh Es para Marico, pero ¿por qué más hacer Atravesar esto? De verdad Ok Ya, gracias Gracias por intentar Joderme Eh, eh En serio Pero Coño, pero ya va What the fuck Ok Entonces no podemos ir para allá ¿Por qué me mandan la misión para allá? Si no podemos ir para allá O sea Bro, ¿te diste cuenta de eso? Me dicen que Estás acabando de entrar en un lugar Con Actividad enemiga abrumadora Entonces ¿Qué se supone? ¿Qué tengo que hacer? Si me estás mandando para acá Y es una misión secundaria Que supuestamente había que completar Becerros No jodas Bueno, será que estoy por arriba Esa es la bahía, hermano O sea, hay que ver aquí O sea, que lo robó Tiene que ver que le ha robado el gordito Eso sería burdechimbo Si lo robó el gordito de pana, pues Ajá Tiene que estar Eso Tiene que estar por aquí Y me la está todo moradito Lo que pasa es que Yo fui para donde no era Eso es lo que pasa Yo fui para donde no era Oh, oh Ahí alguien ahí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Tenemos que llegar a la cima Toma Que toda la encima Y toda la escuñeta Becerro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rescata A mí no A mí no me haces eso A mí no Feo Feo, feo, feo Muy feo 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 Feo, feo Feo, feo Feo, feo Feo Muy feo So Do yo que 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 Al doy No vamos nadie Ya, listo Se acabó ¿Quién más quedó? ¿Qué alguien ahí? Que Tiene suministro acá Ok A mí suministro Músicos ¿Cómo está la de no? No, ya, espérate, dame unos suministros y después te rescato Ya, listo, ya Eso te pasa por contarme el cuento mal Me voy a hacer que ni nada para acá y ya Me lo vas a contar como una historia Ajá Oh, gracias a Dios, ok, está aquí mismo, menos mal Ajá, ¿dónde está la armadura? Uh, no la vi yo, la verdad, ahí no la vi Uh, armadura de allá, Tadayudi No, toque Espérate, no, quiero colocármela, espérate, pavela Atuendo ¿La tenemos ya puesta? A ver Aumenta quizás Uh, enflachamiento y recarga Aumenta el tiempo total de concentración en un segundo Los tiros a la cabeza Arrestaron Uh, mira, tu chico ¿Qué? No, 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 no Yo no quiero defender al músico, bro Ay, coño Coño, pero qué viro, bro Ya, ya, ya va, ya va, ya va Me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra flechita Porque faltan flechita Ok, ah Ok, dónde está lo otro, bro ¿Qué más falta? ¿Quién más quiere coñazo, bro? Díganme Wow, wow, wow Sigue, sigue mirando Hermano, nos podemos ir, por favor Ahí está ¿Por qué este chugas corriendo como, como, sin ningún tipo de remordimiento? ¿Se va a estar el pana? No ¿Qué pasa, vale? Déjame, para el par ¡Puño, le pegué al músico! Y qué Déjame, lo que lo quiero matar soy yo, chico ¿Qué pasa? Ah, marico, estoy muy concentrado porque así no nos sirve para nada Dosho, dosho Dosho, dosho Listo, cuando digan dosho yo me escondo Cuño, es la madre Pero lo dijeron clarito el Dorri ¿A quién le está diciendo que es dosho? ¿A quién? A ver, se toma flecha, bro ¿Dónde está el otro idiota? Todo está Joder, dale, que para lo místico, chico Y que estás bien, becerro, estás bien, seguro Uy ¿Quién viene, ah? ¿Quién viene? ¿Qué pasó, A mí, que no te está matando ti mismo, ¿��? Están matando ti mismo Uh Oh, 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 oh ¡Fastidiosos son! ¿Ya? Vamos Mentira, ¿no viste a Tadayori? No puedes ir a Tadayori Menos mal, porque está todo en sangre, está por mi culpa Vete pues, déjame aquí solo Con mi armadura nueva, que la verdad no me sirvió para mucho Porque honestamente he sido un asco con el arco y flecha Obtuve un punto de técnica Tenemos tres puntos de técnica que podemos utilizar y ocupar Ok chicos, nos extendimos muchísimo Pero, 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 logramos terminar la misión secundaria Que fue la que empezamos, una hora a pasar la misión secundaria Espero que se hayan entretenido, espero que les guste Recuerden decirme, si les gusta que haga este tipo de actividades secundarias O si quieren que solamente me enfoque en la historia principal Y hagan las actividades secundarias Este, como que en mi propio tiempo Y así adelantamos la historia Pero en fin, espero que se hayan entretenido Y nos vemos la próxima, que estén todos bien ¡Mira el cerro de playa! ¡Putazo!